Y ahora, si le echan un segundo vistazo al plan, verán lo mismo que veo yo. Mucha pasta. La nuestra no. Cielo, ¿a dónde vas? El negocio del oro me dejó sin Blanca hace años. Pero es increíble como un poco de polvo de oro puede cambiarla todo. Maldita sea, Kenny. Mike Acosta, ¿de qué estamos hablando? He tenido un sueño. Justo ahí, Indonesia. Ahí encontraremos oro. Espera, no hemos encontrado nada y se marchan. Espera, espera. Kenny, mira. Tenemos una mina de oro. ¿Una mina de oro? ¿Una mina de oro, Mike? ¡Tenemos una mina de oro! ¡Sí! Para bien o para mal, el viaje había comenzado. Y menudo viaje. Yo nunca he dudado de ti. Soy Brian Wolf, de Nueva York. Venían a por mí de todas partes. Han descubierto la mina de oro más grande de la década. Hablamos de más de 30 billones de dólares. ¡Ah! 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 Washo Manning ha dado hoy el pelotazo. Wells ha hecho un trato. ¿Con qué? Esto no es un trato. Esto no es un trato. No huevos. No trato. Ábrale. Estoy tocando a un tigre. Mucha gente poderosa está cabreada. El ejército está tomando la mina. Esa gente te está utilizando. No pueden robarnos. No lo voy a hacer. ¡Tienes de ahí! ¡Tienes de ahí! ¡El oro es mío! ¡Yo lo encontré! ¡Tienes de ahí! 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 ¡Tienes de ahí!